Que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos, rodando la pelota. Jugar un poco retrasado. Tapia. Se emplea a fondo en el costado. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Talleres de Córdoba. La toca de aquí para allá, pero no va de ningún lado. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Talleres de Córdoba. Aún tiene que tirar a portería. Franco. No tiene muchas opciones, tiene que aguantar un poco más. El equipo al que le gusta hacer esta clase de jugadas. Las equipan a la perfección. Creo que todavía no se han enterado de lo que les ha golpeado. ¿Es? Talleres de Córdoba. Se vuelve a poner en juego el balón. Está uno a cero. Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Tapia. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Uno a cero el marcador. Balón largo por arriba. Aquí le va a dar. Esta jugada fue grandiosa. Continúa por el incluida. Ese balón fue fenomenal. ¡Qué forma de desperdiciarlo! Un pase fuerte hacia delante. Busca su delantero. La juega hacia el extremo. Impresionante la jugada. La manda a este hombre. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! ¡Esto es la buena! Aprovecha la oportunidad. El árbitro quinta es el final del segundo tiempo. Un desplegado un fútbol maravilloso. Ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a los profesionales. La diferencia solamente es de un gol. Así que el segundo tiempo puede ser magnífico. Seguimos con la parte complementaria del juego. La diferencia es de un solo gol. Marcos Pías. Pases muy bien logrados. ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Siguen sin conseguir el despeje correcto. Franco. ¡Qué buena bola le han colocado! Benítez. La saca de ahí. Milano, solamente no llega directo al balón. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. Rodríguez. Benítez. Están buscando penetrar. Tapia. Benítez. Marcos Díaz. Benítez. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. Y va para adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Tapia. Rodríguez. Benítez. Marcos Díaz. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y ahí va una pelota larga. Tapia. 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 Franco. Me parece a señor Martinoli que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco lo jiquita. Va al flanco del adversario Pítula de reto Final, final del encuentro Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Creo Martirelli pues lindo, lindo el juego No fue pero al final cumplieron con su chamba Y eso es lo que importa Amigos a nombre de toda la gente que trabajó en esta condición Muchas gracias, nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima, buenas noches Muchas gracias Dr. García Un gran anfitrión Cristian